Como les hemos estado informando, se amplió el número de personas que pueden calificar para Medicaid en el estado de Oklahoma. Variety Care está ofreciendo asesores de aplicaciones certificados a través de la ciudad de Oklahoma, incluyendo Norman, Yukon y áreas rurales para ayudar a los habitantes de Oklahoma a aplicar. Así que si usted está interesado en ver si califica o no, puede agendar una cita marcando al 405-632-6688. Poder calificar a la cobertura médica de Medicaid debe ser ciudadano estadounidense o un residente permanente, tener entre 19 y 64 años y cumplir ciertos requisitos de ingresos. La lista completa de requisitos está disponible a través de nuestro sitio web, varietycare.org.